Anteriormente, en el mejor piloto del mundo de Hot Wheels... Amarillo 2 vuelve a la carrera. ¡Amarillo, ¿qué haces? Voy a atajar por el agua. ¡Mira esto! Amarillo 2 ha sido eliminado en zona 4. Quedan tres pilotos. Episodio 6. La fábrica de pistas. Enhorabuena, pilotos. Solo quedáis tres. La meta está cerca. El primero que la cruce será el mejor piloto del mundo. Verde, curva a la derecha. Ojo con la velocidad. Es muy cerrada, frena. Vale. ¡Sigue mis instrucciones, Verde! ¡Hemos perdido dos puestos! Azul, usa tu tecnología y atraviesa la fábrica de pistas. Rojo, no sigas a Azul. La fábrica de pistas es un laberinto. Vale, Verde. ¡Siga a Rojo! Azul, hay muchas pistas naranjas. Ten cuidado. Está muy baja. Cuidado con la antena. ¡Piloto Azul! ¡Piloto Azul! He perdido la señal. ¡No veo nada! ¿A dónde voy? ¡Piloto Azul! ¿Me oyes? ¡Me oyes, Azul! Mi sistema de navegación está muerto. Azul 2 ha sido eliminado en la zona 5. Solo quedan dos pilotos. Jefe de carrera, aquí Billy. Estoy aquí, entrando en la nave. Traigo la rampa. Recibido, Billy. Mantén los ojos abiertos. Estás en medio de una carrera. ¡Está oscureciendo! Este parabrisas no me deja ver. Pulsa el botón y suéltalo de un golpe. Estáis entrando en la zona 6. La prueba final. Este será el desafío definitivo. ¡Adelante! Continuará.